Si confesamos nuestros pecados, nuestra maldad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque no solamente es el problema del pecado, el problema del pecado es una cosa, pero lo que genera el pecado que es la maldad es otra. Por ejemplo, yo caigo en una inmoralidad sexual, el pecado del adulterio, caigo con una mujer casada o yo también casado, cometí un pecado que dio a luz y generó una maldad que terminará en muerte, podría ser una muerte incluso de venganza del cónyuge celoso o podría significar la muerte de una familia, un divorcio, una separación, hijos que se trauman, dolor. La muerte de la confianza, cuántos años tarda uno en sanarse de un pecado de ese tipo, por un acto egoísta, yo quería pasarla bien un rato y no me importó lo que haya detrás de mi pecado, todo el efecto dominó de mi maldad hasta quien sabe dos y tres generaciones, una familia que se pierde, dos o tres hijos que salen traumados por culpa de ese pecado, que repiten el patrón de su padre y él le acarrean dolor a su alrededor y a la vez un hijo, cuándo y cómo va a parar, nadie sabe un solo acto de maldad, hecho por una sola persona. Pero el Señor dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos tendremos misericordia, pero nos limpiamos de dos cosas, del pecado nos perdona, pero luego nos limpia la maldad de toda la consecuencia que generó un acto egoísta y rebelde que hemos hecho. Gracias por ver el video.